Buenos días Dios, aquí estoy de nuevo En mi aposento para platicar Te quiero pedir que quites todo dolor De las personas y les de salud Para que te alabren y te adoren Aquí en la tierra y allá en el cielo Te voy a pedir que des alimentos A los que no quieren que puedan comer Los que no pueden que sientan tus bendiciones Y te adoren desde el fondo de su alma Y vos permitas ser hijos tuyos Buenos días Dios, aquí estoy de nuevo En mi aposento para platicar Te quiero pedir que quites todo dolor De las personas y les de salud Para que te alabren y te adoren Aquí en la tierra y allá en el cielo Te voy a pedir que des alimentos A los que no quieren que puedan comer Los que no pueden que sientan tus bendiciones Y te adoren desde el fondo de su alma Y vos permitas ser hijos tuyos ¡Gracias!